No, tú estás apuntando para allá, para el cielo. Apunta para donde haya gente. Ay, pues estoy apuntando para allá. ¿Por qué te grabas? Mamá, la lluvia yo. ¿Verdad? 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 Ya te llegó alguien. Ya te llegó alguien. Ya fui alucinante. Mamá, te traigo el hilo de hielo. Papá, te traigo el hilo de hielo. Papá, te traigo el hilo de hielo. No grabe. Uy. Ahí se mataron. ¿Ya está buena? Mira, mamá. Licia, sí. Licia, sí, Licia, sí. Licia, sí, Licia, sí. Licia, sí. Ja, sí. Ja, ja, ja. Licia, es el mal siempre. Licia, es el mal siempre. Casi nos vemos. no, no, no! te lo siga ¡se lo siga! ¡ay! ¡yo tengo una vieja de folla! Ya para porque no se tiene que hacer trabajo ¡Ey! ¡Ratajó! ¡Para atrás nomás!